Hola papásitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico Hoy les traigo un mod de Blobber para Minecraft Este mod nos añade enemigos de Blobber y sus armas Si no sabes qué es este juego y te interesa, te dejaré en el link de la descripción su trailer Es un mod que está basado en el videojuego de rol de acción Blobber Por lo que se centra en añadir contenido relacionado con el juego creado por Fox Software y Japan Studio En este momento el mono permite utilizar 14 armas de melee actualizables y capaces de transformarse pulsando al más clic derecho También tendremos a nuestra disposición una pistola en el subsuelo Podremos encontrar mercurio para fabricar balas para este tipo de armas de fuego Además de esto también podremos hacer uso de armas místicas como el racuyo e incluso fabricar nuevas armas E incluso fabricar nuevas armaduras Estas armas nos permitirán hacer frente a 7 criaturas hostiles y 2 jefes Entre ellos, Call Who Bestia, Silver Bestia y las variantes de Bestia Patio Treto, Якutbola, Pe couldar más phone Unión en la parte de sockadería Unión en la parte contra mano Unión en romántula Unión en la parte hacia el núcleo Unión en la parte chamada Unión en la parte contra continued Unión en la parte masa Unión en la parteтрial de la propia De Chegur pull Unión en la parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.